Ok, mi querido Uwe, pues estamos aquí de regreso con todos nuestros amigos Radio Escuchas y pues bueno, exactamente, estamos tocando ya pues lo que ahora actualmente conformamos la agrupación de Sima Musical, mi querido Uwe. Así es, mi querido Pablito, la verdad que le estamos, hasta quiero llorar porque tocamos ahí temas y historias ahí donde mucha gente pues no las conoce, ¿no? Como tú lo comentabas al principio, de repente piensan que todo es gloria y no es cierto. Tienes que pasar hambre, tienes que pasar frío, tienes que... A mí se nos sacaban los zapatos de caminar. Sí, no, no, a nosotros nos llegamos a cruzar fronteras como cualquier persona y te tratan así. Llegas a un país donde, aquí es donde dices, híjole, amar a Dios en tierra ajena. Oye, por cierto, perdón, mi querido Uwe, que te interrumpa, a todos nuestros colegas mexicanos, migrantes que se encuentran en diferentes países fuera de nuestro querido México, yo en lo personal quiero decirles que la verdad los valoramos mucho y los apreciamos precisamente porque toman una decisión muy fuerte, mi querido Uwe. Nosotros hemos tenido esa oportunidad de estar en diferentes países por una, por dos, por un mes, por dos meses fuera de casa, pero la verdad la melancolía está muy cañón. Sí, sí, efectivamente. Sí, y darles fuerza, ¿no? Darles fuerza de que no son las únicas personas que lo han hecho. Siempre por cumplir un sueño se tienen que pagar precios. Y son precios muy altos y en este caso, pues, les damos el mejor de nuestras bendiciones y ojalá que logren todos sus sueños. Sí, nosotros hemos pagado ese precio de diferente manera, ¿no? Yo considero que dentro de ello, pues, ellos están igual por una meta, ¿no? Que ojalá Diosito, pues, donde quiera que ellos se encuentren, los cuide siempre, igual que a nosotros. Y de verdad que sepan que encima musical siempre van a encontrar unos amigos donde quiera que nosotros... Y un ejemplo, y hablando de metas, un ejemplo, porque hablando de metas, aquí es donde viene una parte importante de... Haciendo un poco de historia. Fíjate que después de estar en los cuernos de la luna, como se dice originalmente, pues, regresamos a... Desde abajo, como Simba Musical era un hombre que nadie lo conocía, que nadie sabía que existía. Y la gente que ubicaba la música decía, no, pues, es que... Y que nos veían de repente en algunas actuaciones, pues, es que ellos eran los diablos locos. Y es que sí tocábamos temas que grabamos en Diablos Locos. Aquí pasó prácticamente la primera producción desapercibida. No, no se rompieron las expectativas como nosotros creíamos. Pero viene el segundo disco, que es donde viene Oasis de Amor. Y Oasis de Amor es un parteaguas y es un claro ejemplo de que cuando te propones y cuando las cosas las haces bien, pues, tienes una recompensa, ¿no? Y es el caso de Simba Musical, porque viene... Inclusive, Oasis de Amor, déjame contarte, era un tema que no lo querían grabar la mitad del grupo. Decían, no, pues, es que ese no es nuestro estilo, no es nuestro género. Venimos de grabar Diablos Locos como Canto Negro, que agarra la vela, que saca tu pollera. Y letras temáticas de esa índole, ¿no? Y de repente, pero apareció Vector Villa, él es un autor muy conocido, y dijo, ¿saben qué? Yo los vi, inclusive él tenía pensado un tema para nosotros. Pero el día que Mauro fue a su casa y le mostró los temas, dijo, pues, a ver, enséñame más temas. Y aparecieron esos temas, ¿no? Vinieron cinco temas y dentro de ellos vino Oasis de Amor. Yo dije, Oasis de Amor se graba, queremos hacer algo diferente. Y sí, efectivamente, salió Oasis de Amor y fue el parteaguas de Simba Musical. Gracias a este tema, pues, ya nos consolidamos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya habíamos hecho una gira a Nueva York como Diablos Locos. Y los fans, pues, ya venían siguiendo. Y viene Oasis de Amor y se consolida en Estados Unidos. Luego, en el centro del país, primero comenzamos en la ciudad de Puebla. Es curioso porque el éxito comenzó en la periferia y después llegó al DF, llegando al primer lugar de popularidad de una estación líder de acá del Distrito Federal. Y la verdad es que, pues, de ahí comenzó la historia de Simba Musical, ya llegando a incursionar a países como Sudamérica y Centroamérica. Sí, sí, es cierto. Bueno, eso es el parteaguas, ¿no? Pero fíjate que igual a mí me gustaría compartir lo último, lo último que realmente, pues, bueno, está dando mucho que desear, ¿verdad? La producción número 16. Actualmente, pues, bueno, conformando totalmente un equipo compacto de trabajo que, bendito Dios, a base de patearlos. Sí, claro. De jalarles las orejas. Se ha venido formando. Pero no, créeme que todo eso, a todos, en especial a todos los muchachos, yo se los he dicho personalmente, ¿no? O sea, lo mucho que se les aprecia, lo mucho que sí se les exige musicalmente arriba en el escenario. Pero es porque, bueno, pues, a nuestro público también se merece eso, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tú, tanto tú, Pablo, como Ismael, como Benjamín, como tu servidor Salvador, tenemos el compromiso de hacer las cosas bien y de cada vez exigirnos nosotros mismos. Porque parte de estar dentro de los grupos vigentes es precisamente no creértela, no decir, no, pues, tú ya traes trayectoria y eso te va a sacar a flote. No es cierto, eso es mentira. Yo creo que año con año, día tras día, tenemos que estar pensando en cosas diferentes, en cosas que puedan servir al grupo. Innovar, o sea, bien dice el dicho, innovar, renovar o morir. Innovar o morir es prácticamente lo mismo. Simba Musical, ya lo dijiste, somos un grupo que se preocupa por estar creando y haciendo música diferente para estar dentro del gusto de la gente. Y acá en este caso que ya la gente que nos está escuchando en este lado de Estados Unidos, la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de presentar al grupo y ojalá que nos inviten, nos inviten para que puedan escuchar nuestra música y que pueda hacer música palpable, ¿no? También tenemos lo que es el Facebook directamente, Simba Musical, simplemente ahí, anótenle nada más así, así y ya les abre todas las opciones ahí en las páginas de internet para que estén en contacto directamente. También retomar un poquito, mencionar los compañeros que conforman lo que es Simba Musical, mi querido. Exactamente, actualmente Simba Musical está formado por Pablo Uriarte en la voz, su servidor Salvador Celis en las percusiones, Dani Sánchez en el acordeón, Benjamín Santiago Jr. en el teclado, Oscar Sánchez en el teclado también y Martín Gómez allí en el bajo. Así es, bueno. Rafa Vicente me va a colgar, Rafa Vicente en el saxofón. Es el que queda de ver las cuentas, no, no es cierto, no, 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 un cordial saludo para todos los compañeros, de verdad, este, se viene formando, más bien dicho, se ha formado ya una gran familia de Simba Musical, después de unos movimientos ahí medio extraños que venían sucediendo, pero bueno, ahora, bendito Dios, digo, ya nos ha permitido presentarnos totalmente con la base ya totalmente hecha y eso es parte bien fundamental para los resultados que hemos venido obteniendo, mi querido. Exactamente, y a todos los empresarios que nos están escuchando, por cierto, le mandamos un saludo ahí a Emilio Rodríguez, que seguramente nos va a estar monitoreando en esta entrevista, pues que tengan la confianza de invitarnos ahí a los eventos. Sí, no le voy a cobrar, no le voy a cobrar. Y tomen en cuenta que ya le hemos abierto a varios artistas de nombre, no, tanto, también Bronco, en alguna ocasión nos abrió en un baile en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, solamente cosas extrañas suceden aquí en Estados Unidos. Sí, así es, y bueno, mi querido, pues bueno, yo antes, antes que todo, pues quiero agradecer de verdad aquí a este gran programa por la oportunidad que nos brindaron de estar compartiendo esta remembranza desde hace añísimos atrás, ¿verdad? Pues yo de verdad quiero mandarles un cordial saludo a todos ellos, a todos los paisanos, un fuerte abrazo, de verdad. Reciban un cordial saludo a su amigo Pablo Lidarte, vocalista de Simba Musical, mi querido Hugo. Sí, así es, efectivamente ya lo comentaste, la verdad es que dio esta gran oportunidad de tocar todos esos temas que nadie nos lo había preguntado, la verdad que hasta nos sacamos de onda, porque ahora sí vamos a sacar toda la historia, ¿no? Y bueno, y como ya la ropa. Sí, a lavar la ropa, exactamente. No, pues a sacar todas las cosas que están escondidas, porque pues es que efectivamente tú abres el ropero y no sabes ni hasta qué cosas te vas a encontrar, ¿verdad? Pues a toda la gente, a todos los paisanos, a todos nuestros compatriotas, la verdad es que les deseamos lo mejor. No se olviden que pues sí, efectivamente se tiene que pagar un precio muy grande, pero todo es por un fin común, todo es por estar mejores y por dejar un buen legado. Y bueno, ya para despedirnos, ¿qué te parece si presentamos este tema que tanto estamos hablando que es el parteaguas, pero no lo hemos presentado, Pablo? Así es, y bueno, para toda la gente enamorada que en ese tiempo, pues bueno, este tema tuvo la oportunidad de dedicárselo a su esposa o a su esposo. ¿Te acuerdas que te comentamos que en Argentina llegó una pareja que dijo, ¿saben qué es que gracias a Oasis de Amor mi noviazgo se consumó? ¿Y qué crees? Llegó una pareja ya casados y con la cría, o sea... Oh, qué bonito, qué bonito. Pues a toda esa gran gente de verdad que nos ha brindado durante muchos años, ya 16 años de carrera, el cariño, de verdad queremos dedicarles ese temita. Hugo, preséntalo, compadre. Claro que sí, esto es Oasis de Amor con tus amigos de Simba Musical. ¡Gracias!